Acá viene Alberto, están grabando, un equipo de grabación ya está grabando de la campaña este momento y parece que va a bajar, ¿va a bajar a pata? No, Alberto, mirá, Alberto, ¿qué momento? Alberto, ¿cómo serían estos próximos cuatro años? Perdón, 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 no, bien, bien, pero ahora no, te agradezco mucho. Va a hablar, dígame solamente qué le quiere decir la gente que lo votó y a los que no lo votaron. A los que me votaron, darle las gracias, a los que no me votaron, no, por favor, no, no. A los que no votaron, para un minuto, para un minuto, a los que no votaron, pedirles que ojalá podamos convencerlos para la próxima y que hoy empezamos en la Argentina otro tiempo, un tiempo de más diálogo, de más unidad. Dejemos de pelearnos y ocupémonos de los problemas que tiene la gente. ¿Con Greta o sin Greta? ¿Con Greta o sin Greta o sin Greta? Conmigo la Greta se terminó para siempre y la venganza también. Gracias, gracias a todos. Ahí está Alberto Fernández, lo vemos, lo tenemos en exclusiva. Ahí está, él dice que no va a hablar ahora con el periodismo, pero lo vemos que tuvo la deferencia de parar cuando justo lo habíamos encontrado aquí. En horas va a hablar, más o menos a las 11, se especula, 10, 11. Y ya, la gente aquí. Ahí está, lo acompaña. Habló con Cristina, Alberto. Y bueno, hoy te sacó un poco. Hoy te sacó un poco. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está, se trabó una bandera, se trabó una bandera, pero ahora está todo bien. Vení, 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 vení. ¡Cuidado, compañero, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, compañero, 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 compañero! ¡Dani, mireme a mí! ¡Vos mireme a mí! ¡Vos mireme a mí! Ahí está, tiene problemas el chofer para moverse. Venimos bien, venimos bien. Vamos despacito, despacito. Venimos bien, chicos. Venimos bien. Venimos bien. Dicen la gente que nos cuida acá que venimos bien. Vamos a ver si emboca, vamos a ver si emboca al lugar que nosotros desde el principio de la transmisión señalamos que va a ingresar. Ahí está. La militancia está full. Están todos acompañándonos, no lo dejan. ¡Cuidado, Pati! Pasar y ahora sí, ¿eh? Y ahora sí. Y ahora sí, señores. ¡Cuidado, papá! Este es el momento. ¡Afuera, afuera, chicos, afuera! ¡Afuera, afuera, chicos! Ahí está, es difícil, ¿eh? Es el momento en el que ingresa Alberto Fernández. Señores, ahí está. ¡Alberto! Ahí está, saludando a la gente. Ingresó porque nosotros habíamos avisado, habíamos dicho. ¡Afuera, afuera, 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 afuera!